Hola que tal mi gente por aquí Xenico trayéndote otra reacción más Señores nos fuimos con este video de Yo Soy Que viene siendo como una segunda parte Porque ya yo hice un video de las peores audiciones de Yo Soy Se lo voy a estar dejando por aquí señores Vamos a ver el top 10 de las mejores audiciones de Yo Soy Perú Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok Que me voy a poner super activo en esas redes sociales Así que vamos allá mi gente linda Número 10, Milagros Vargas imitando a Thalía ¿Y a quién vienes a imitar? Un momentito, ¿sí? Sí Milagros llegó a su audición más que preparada para impactar Ya que además de tener una voz tan dulce que se parecía a la de Thalía También llevó la vestimenta adecuada ¿Sabes? No solo recordar el dolor O aún sabes Si tiene la voz Dentro de una canción Que quedan los momentos Que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Su imitación fue tan buena Que el jurado le pidió que interpretara una segunda canción De verdad que suena muy bien, ¿eh? Y tiene como ese outfit parecido al de Thalía Muy bien caracterizada Genial, señores Divirtiéndose rápidamente En una de las participantes favoritas De la cuarta temporada del programa ¡Ay, María Mercedes! ¡Un buen día mi son cambió! Compró un cachito y me conoció Hoy al morir un montón me negó ¡Ay, María Mercedes! ¡Señores! Mayumi Paredes Imitando a Miriam Hernández ¡Ok! Mayumi participó en el casting de la tercera temporada Y gracias a que cantaba muy... Miriam Hernández es chilena, ¿verdad? Si no me equivoco O sea, sé quién es la cantante Pero no sé de qué país es Sí, es definitivamente chilena Muy bien, logró pasar a la siguiente ronda Pero fue eliminada antes de la selección final Me siento segura Pero llena de dudas Y me alarga la vida Y me alarga el silencio Sí se parece En la siguiente temporada del programa Esta chica decidió intentarlo una vez más Llegando esta vez a la selección final Producción Ha votado No cabe duda que el que persevera alcanza Amor que endulza Amor que amarga Mayumi, muchas gracias por haber venido a alegrarnos la tarde con esta bonita imitación Número 8 A mi mamá le encanta muchísimo esa artista chilena Tiene una voz y unas canciones espectaculares, señores Ricardo Wilfredo Vergara Ramos Willy Colón Aunque entre el jurado se discutió que Ricardo tenía poco de parecido físico con el cantante Se olvidaron de ese pequeño detalle cuando comenzó a cantar ¡Colomia alienta el deseo divino de hacerte mía! ¡Ey! Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Willy Colón Que es que la nieve cuelde los años, mi cuerpo enfía ¡Ey! Y se me agota ya la paciencia porque esperando La buena voz de este participante dejó al jurado sin palabras y terminaron por pedirle que cantara una vez más Willy, creo que queremos escucharte cantar otra canción, ¿no? Por desgracia, aunque Ricardo llegó al programa televisado, quedó apenas en el treceavo lugar Para mí está muy bien, la voz está El físico es lo que falta Número 7 Celeste Poma imitando a... Selena Presentando shows callejeros y con nada más que una mochila en la mano Celeste viajó de Bolivia hasta Perú buscando suerte Con un cierto parecido al físico de Selena y una voz increíble Celeste asombró al jurado desde la primera estrofa de su canción ¡Bárbara! Se parece, ¿eh? Hasta se parece Y gracias a su talento, logró el cuarto lugar Muy bien la chamaquita, de verdad Tiene una voz espectacular y muy parecida a la de Selena En la primera temporada del programa Número 6 Mauricio Martínez imitando a... Juanes Ok Sin nada que perder, Mauricio se presentó a las audiciones del programa Después de que un amigo le insistiera Con guitarra en mano y vestimenta relajada Imitó tan bien a Juanes que logró llegar al programa televisado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto ¡Ey! Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que... Bien, 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 bien Y físicamente creo que puede dar el palo para parecerse también En ese momento, ¿no? Que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Sin embargo, a pesar de su talento, fue eliminado del programa Quedando en la posición número 12 de 24 concursantes La verdad que la voz está muy cerca Creo que todavía hay que ajustar cositas para que se parezca completamente Creo que físicamente te puedes parecer Tienes mi voto para pasar a la siguiente ronda Número 5 Fabricio, José Luis, Piero y Franco imitando a... The Beatles Lo que les faltaba en físico lo compensaban con talento Pues a pesar de ser solamente unos adolescentes Su voz y carisma eran innegables Este grupo de chicos Yo les digo, señores, que en Perú hay mucho, pero mucho talento Es increíble, de verdad Conformado por tres hermanos y su primo Puso a bailar a todo mundo Subiendo cada vez más en popularidad Y logrando el bien merecido segundo lugar de la tercera temporada Decimos a la vez ¿Sí o no, señores? 3, 2, 1... ¡Sí! Número 4 Sofía Buitrón imitando a... Eva Ayón ¡Ay! Eva Ayón, una artista de Perú, señores ¡Sí! Con todo el porte y la presencia de Eva Ayón Llegó esta chica a su audición Pocas veces en la historia del programa Hemos visto al jurado tan pero tan sorprendido Que por un momento dudaron si se trataba de una imitadora O de la famosa cantante En definitiva, una de las audiciones más memorables Si algún día te acuerdas de mí Bárbara, se escucha idéntica No, broma es esto Es igualito Recuerda que yo te quise tanto Número 3 ¡Wow! Se pasó ahí la chica Era idéntica su voz 3 Joseph Terzi imitando a Ian Gillian ¡Cuánto talento, man! Joseph se presentó en el programa Decidido a compartir con el jurado Su buena voz rockera Siendo un éxito su casting Por su voz Aunque no por su apariencia Pasó a la siguiente ronda de selección Lamentablemente, no logró llegar como finalista Para el programa televisado Pero su voz es tan peculiar Que fue invitado al programa Implicados TV ¡Masiado talento! Muy, muy duro el chico Número 2 Pedro Elías Iglesias Imitando a Juan Gabriel ¡Wow! Este imitador Bárbaro Yo sé que existe uno en Perú Que es el número uno Imitando a este artista mexicano Pero este también suena muy bien Juan Gabriel se ha presentado a las audiciones varias veces Pero aunque el jurado queda más que complacido con sus interpretaciones Pedro nunca ha podido llegar al programa final Gracias, gracias por este casting Me ha gustado Gracias a ti mi amor por cantar mis canciones Gracias de nada Juan Gabriel Yo te voy a decir que sí Gracias Y yo también voy a decir que sí ¡Bienvenido a la siguiente ronda! A pesar de todo Este imitador es muy popular en Perú Haciendo presentaciones en festivales Plazas, eventos de la ciudad Y programas de televisión Antes de revelar nuestro puesto número uno He aquí algunas menciones honoríficas Ok, y a Marco Idéntico Axel Rose Igualito Romeo, wow Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará ¡Ey! Número uno Ramiro Saavedra imitando a Kurt Cobain Eso es otro nivel Este concursante es recontra idéntico, bro Este chico se presentó a su audición Sin sospechar que la canción que interpretaría Era una de las favoritas de Ricardo Morán Vamos a parar un segundito ¡Qué capo! Es un capo El siguiente pedido es el pedido de un fan de Kurt Cobain Puedes cantarte otra porque la haces idéntica Conquistando de inmediato al fan de Hueso Colorado de Nirvana Ramiro pasó a la siguiente ronda Es como Teen Spirit, el corito Ustedes sabían que el artista original Supuestamente fue aniquilado por una élite llamada Illuminatis Porque este artista mencionó en un video Que había una isla donde llevaban muchísimo menores de edad Para hacer un montón de cosas Luego que él dijo eso Apareció Por arte de magia, señores ¡Qué pena, de verdad! Sin embargo, fue su talento indiscutible Lo que le llevó a ganar el primer lugar De la primera temporada del programa Para mí Tú eres Kurt Cobain Kurt Cobain Para mí fueron increíbles Todos los participantes de este top 10 De las mejores audiciones del 2018 Porque hay mucho más Así que te pido por favor que me des a ir en los comentarios Si te gustan estas clases de reacciones de Yo Soy Recuerda por favor apoyar el canal dejando tu like Suscríbete Sígueme en mis cuentas de Facebook, de Instagram y de TikTok Que me voy a activar por ahí Ya tú chavo Esto es Xeneco Show ¡Gracias!